A principios de los años 2000 había una saga de coches realmente interesantes que llamaban y mucho la atención, tanto por su diseño como porque eran compactos muy deportivos. Me refiero a coches como el Golf GTI 4, el León FR e incluso un coupé tan llamativo como el Audi TT. ¿Y sabes qué tenían en común todos ellos? Pues supongo que una estética llamativa, una conducción sencilla y apropiada para un coche de uso diario y sobre todo ese carácter deportivo que tanto gustaba y que elogiaban mucho probadores veteranos como tú. Bueno Borja, tienes razón en todo, en casi todo, salvo en lo último porque como ves estoy todavía hecho un chaval. Pero lo que sí tenían en común además es su potencia, 180 caballos como los que ofrecen nuestros dos protagonistas de hoy. Toyota Corolla 180H y Mazda 3 Skyactiv-X. Son además coches con una estética rotunda, con un interior al que no le falta un detalle, en fin, tienen un poco de todo. Pues ¿a qué esperamos para probarlos? Nos espera un día lleno de emociones fuertes, ¿no? Bueno, no sé si tanto, veo detalles un tanto contradictorios, pero vamos a verlos. Vamos allá. En efecto, estamos ante dos vehículos híbridos, con etiqueta Eco de la DGT aunque con mecánicas bien distintas. El Toyota mantiene su habitual esquema híbrido con un motor atmosférico de gasolina ciclo Atkinson con 2 litros de cilindrada y 152 caballos de potencia que se asocia a otro eléctrico de 109, capaz de impulsar al vehículo por sí mismo en determinadas circunstancias, especialmente cuando circulamos a baja velocidad en ciudad. Lo mejor de todo es que entre ambos propulsores reúnen sus famosos 180 caballos de potencia y un par motor considerable con una curva muy lineal. A bajas vueltas se nota el empuje del eléctrico y en la zona media y alta es donde el gasolina aporta más. Eso sí, el típico variador continuo de la marca sirve de transmisión haciendo que toda esta energía llegue a las ruedas de forma tan suave como indirecta. Por su parte, el Mazda 3 que nos acompaña es un mild hybrid o microhíbrido si lo prefieren, pero no uno cualquiera y es que cuenta con la novedosa tecnología Skyactiv-X de la casa nipona, que merece mención aparte. En efecto, una unidad eléctrica de 24 voltios sirve de apoyo al motor principal, un gasolina de 2.0 litros que funciona por compresión, es decir, con una mezcla pobre de combustible como si fuera un diésel. Así, pese a declarar 180 caballos de potencia y 224 Nm de par máximo, combina la suavidad de conducción típica en los gasolina con una respuesta bajo régimen algo más llena, típica de los diésel, eso sí, a cambio de perder explosividad. Un cambio automático de 6 velocidades por convertidor de par marcha asociado a este motor en esta unidad de pruebas y su conducción es bastante estimulante gracias a que podemos manejarlo desde las levas del volante. Eso sí, nosotros nos seguimos quedando con el cambio manual de Mazda por su buen tacto y también porque tiene unos desarrollos que quizá estén un poquito mejor ajustados, aunque en cualquier caso ambas transmisiones tienen desarrollos bastante largos para favorecer el consumo. Bueno, pues los primeros kilómetros nos sirven para constatar que desde luego no estamos en una de esas comparativas de GTIs de antes. De hecho, estos coches que manejamos hoy se parecen bastante más a los GTDI de antaño, aquellos coches que aparte de ofrecer altas prestaciones buscaban siempre mantener niveles de eficiencia muy altos. Eso sí, a diferencia de aquellos, estos gasolina tampoco gastan tan poco. Aquí están más preocupados por ofrecer un nivel de emisiones contenido y eso se nota sobre todo en su respuesta, que es muy suave y a cualquier régimen. Especialmente en el caso de este Mazda que conduzco ahora mismo, el Skyactiv-X. Es un motor muy progresivo y con una respuesta muy lineal tanto a medio como a bajo y alto régimen. Aquí no vale que juguemos con el cambio, que por cierto va bastante bien y ofrece un control desde las levas muy preciso. Por más que queramos apurar vueltas, la respuesta siempre es muy uniforme y el consumo también, que se cifra ahora mismo en 6,8 y eso que hemos combinado tramos en ciudad, en autopista y también en carreteras con curvas como estas. En definitiva, ¿qué destaca más de este Mazda? Sin duda su chasis, que está muy bien puesto a punto y también su dirección, que es notablemente más precisa que la de su rival. Así conseguimos manejar el coche con cierta agilidad, aunque como veo por el retrovisor, Borja tampoco está teniendo demasiados problemas para seguirme. En el Toyota Corolla prima la suavidad de funcionamiento y el confort, es decir, algo a lo que nos tiene acostumbrados la gama de híbridos del fabricante que hemos probado. Este conjunto mecánico más potente se siente más lleno a bajo y medio régimen, lo que nos proporciona mayores garantías a la hora de acelerar, por ejemplo, para realizar un adelantamiento con seguridad en carretera y disimula así en parte el habitual efecto de deslizamiento de la transmisión. El conocido cambio CVT de Toyota, que básicamente lo que hace es que cuando hundimos el pedal del acelerador, dispara las revoluciones del propulsor, el ruido en el habitáculo es bastante elevado, sin que se produzca el avance que nosotros precisamos. Sin embargo, es verdad que te acabas acostumbrando a él y si lo manejamos con suavidad, ofrece una respuesta más que adecuada, incluso mejor que la del Mazda, y además con unas medidas de consumo más bajas. Ahora mismo, por ejemplo, la llamamos la media en 5,8 litros a los 100, pero en trayectos cotidianos y en viajes a velocidades legales es relativamente sencillo bajarlo de los 5,5 litros. Me gustaría saber cuánto gasta el Mazda, lo que pasa que de momento José no lo suelta. La primera parada para refrigerar las mecánicas y nuestras gargantas es el momento perfecto para echar un vistazo más al detalle a nuestros protagonistas. Parecen coches idénticos en la mayoría de los aspectos, pero no lo son tanto. Como decía José, el Corolla presenta una batalla de 2,64 metros con un ancho de vías de 1,53 metros en ambos ejes, mientras que el chasis del Mazda 3 se va hasta los 2,73 metros de distancia entre ejes y presenta mayor anchura en sus vías, 1,57 metros en la delantera, 1,58 en la posterior. Unas diferencias notables también en sus carrocerías. La del Mazda alcanza los 4,46 metros de largo, roza el 1,80 de ancho y su altura se limita a los 1,44 metros. El Toyota, por su parte, se conforma con 4,37 metros de longitud, 1,79 de ancho, aunque calca su altura, 1,44. A nivel estético, los dos presentan un frontal agresivo, con parrillas de gran tamaño, rebaduras marcadas en las aletas o el capó y paragolpes muy robustos tanto delante como detrás. Aquí ambos coinciden a la hora de resaltar sus spoilers en otro color, pero disienten en una cuestión que no es baladí. Mientras el Mazda 3 cuenta con dos preciosos escapes cromados, el Toyota apuesta por unas molduras que solo simulan ser tubos de escape. La línea lateral del 3 también es más llamativa gracias a sus formas generales de su carrocería, más redondeadas y sus llantas de serie son de 18 pulgadas por las 17 del Toyota. Pues en definitiva, en el interior del Mazda 3 tenemos esa sensación que, como te contábamos en carretera, es la de estar en un coche un poquito más grande, de un segmento un poco superior a lo que sucede con el Corolla y diría también que a la media de este segmento. Y es que aquí tenemos además un volante más grande, una postura de conducción muy deportiva que nos deja con las piernas semiflexionadas, con el cambio muy a mano, aunque en este caso tenemos un cambio automático, también nos ofrece unas interesantes levas en el volante y en definitiva nos encontramos con este diseño, con este nivel de acabados y con este equipamiento que nos dan esa sensación de gran calidad y de gran tamaño, en definitiva. La pantalla, por ejemplo, es de 8 pulgadas y es muy panorámica, queda perfectamente integrada en un salpicadero de diseño muy limpio, aunque eso sí, hay que manejarla desde la consola central. Bueno, pues en el interior del Toyota nos encontramos una filosofía un poquito diferente, un poquito más aburguesada, podríamos decir. Y es que el puesto de conducción es más convencional, un poquito más elevado que el del Mazda y también nos encontramos con un asiento que no recoge tanto el cuerpo, pero que agradecerán personas que tengan una talla más grande, quizá. Eso sí, a nivel de calidad general y de equipamiento no les merecen absoluto. Aquí encontramos unos buenos materiales y ajustes, sobre todo en la parte alta del salpicadero y también encontramos una filosofía muy contraria en cuanto a la pantalla, que resalta de todo el resto del salpicadero, porque entre otras cosas tiene un manejo táctil. Además es bastante preciso y bastante sencillo gracias a estos accesos directos que incluye, pero una cosa está clara, conducir y manejar la pantalla nunca es tan sencillo hacerlo así como así. Y el diseño general de un interior nunca queda tan limpio cuando lo vemos así como cuando lo vemos así. Es lo que hay. Detrás no hay demasiadas diferencias en cuanto a espacio y equipamiento en estos dos coches, algo que teniendo en cuenta las mayores cotas del Mazda es todo un punto a favor de su rival. Este Toyota Corolla en el que, como podéis ver, dos adultos de 1,80 de altura viajamos cómodos tanto por altura como por anchura como por distancia a las piernas. La cosa se complica un poquito más cuando decidimos utilizar esta plaza central más estrecha y baja principalmente porque la butaca está más dura y porque el reposabrazos hace de las labores de respaldo. Como decimos, lo mejor es utilizar estas plazas laterales y aprovechar el reposabrazos central con dos posavasos en ambos coches porque no sé si te habrás dado cuenta, pero ahora mismo te estoy hablando desde el Mazda 3. En definitiva, estamos en un habitáculo que solo es un pelín más bajo que el de su rival, pero nos ofrece algo más de espacio para las rodillas y un poco más de anchura para los hombros. Y, por supuesto, unos asideros, aunque echamos de menos unas tomas de ventilación en ambos coches. El maletero es el apartado que aprovecha el Mazda 3 para imponer su ley del más grande de la comparativa. Aquí apreciamos una boca de carga ligeramente más amplia, aunque con un plano de carga más alto, eso sí, pero sobre todo un volumen total superior de 358 litros, que desde luego no suponen una gran marca dentro de esta clase, pero sí sirven para ventajar a un Toyota Corolla que se conforma con 313, limitado por la instalación de la batería convencional sobre este eje, en busca de una mejor distribución de su peso. A cambio, si abatimos los respaldos de los asientos traseros, este coche nos deja una superficie completamente plana y casi calcada la del Mazda. 1.024 litros por los 1.026 de su rival. A nivel de equipamiento, encontramos alguna que otra diferencia, aunque en líneas generales ambos están muy bien dotados. Toyota ofrece el Corolla con cinco acabados diferentes, Afti Tech, Phil, Business Plus, GR Sport y Advance, mientras que Mazda únicamente utiliza tres, siendo estos los Origin, Evolution y Zenit. En los más básicos ya podemos encontrarnos con el climatizador bizona, sensor de lluvia, conexión USB y Bluetooth, así como la cámara de visión trasera, reconocimiento de señales de tráfico, control inteligente de luces de carretera, ayuda a frenada de emergencia con detección de peatones, control de crucero adaptativo y avisador de cambio involuntario de carril. Sin embargo, el Mazda 3 añade el detector del ángulo muerto, un Head-Up Display, un detector de fatiga y un sistema multimedia compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Esto último no está disponible en el Corolla, ni siquiera en su acabado más elevado. Bueno, José, pues tus peores presagios se han cumplido. Estos dos coches no son como los GTI de antaño, ni siquiera como las versiones diésel de estos. Aquí los 180 caballos que anuncian o sus estéticas tan agresivas no deben inducirnos a engaño. Son dos coches bien realizados, con unos equipamientos a la última y brindan un grado de confort bastante elevado, gracias a un tacto de conducción muy fino en ambos casos. Además, sus mecánicas híbridas les permiten acceder al centro de cualquier ciudad y pueden acogerse a las ayudas actuales a la compra, dado que son vehículos ecológicos. Pues así es, Borja, y hablamos de precios de venta al público que son, la verdad, considerables. En el caso del Toyota, 28.350 euros, mientras que el Mazda parte en los 27.165. Es verdad que ambos pueden incluir descuentos importantes, como bien decías. Y además, te diré otra cosa, teniendo en cuenta la filosofía que estos dos modelos tienen y que tan bien has descrito, casi me quedaría con las versiones de 122 caballos que ambos modelos ofertan y que, desde luego, hacen que conserven tanto su etiqueta eco como su buen funcionamiento y suavidad generales. Hay que decir que, en el plano mecánico, el Toyota me ha parecido que estaba un punto por encima, pero el Mazda 3, en su conjunto, me ha parecido más coche. No sé, me ha gustado más. No sé si lo has notado, esto. Sí, algo había notado. Y es que ya va siendo hora de que me dejes conducirlo, ¿no crees? Sí. Venga.